Gracias por venirme a visitar, pues, Tragabala, el famoso Tragabala. Es que usted sabe que en este tiempo es lo que se ven los amigos, aunque no vengo... Pero no trae nada. Sí, pero más que sea traigo mi presencia, Mario, pues no sé así. Te diga venir a visitar a alguien de toda esa gente que tú, entre medio de tus redes sociales sacaste, hiciste famosa. Porque yo decía, pues yo dije, ya sabía, yo decía, le decía al propio, y ahora, ¿quién saca famoso a la gente? Oye, pues tú estabas llorando, Tragabala. ¿Era lágrima de verdad o lágrima de cocodrilo, la plena? De verdad, Mario. No creo que... No, sí, Mario, fue algo bien duro, no te digo por lo que hice. Y yo creo que ya te venía a visitar a toda la gente, ¿no? No, nadie. Una amiga, Carlas Marquine, Naranzo. No, nadie. Carlas Marquine sí, pero no dejaron entrar al hospital. Ya, como se llama, la Cardacha. Ah, pues se manda bien en Guayaquil. Guayaquil, está muy lejos. Los Jorgitos Guayacos, nada. El lunes dice que venía de Guajorín de Guayaquil. Hoy día el lunes, ¿no? Hoy día estamos el lunes y no viene nadie, te llamas, Mario. Bueno, no importa. Pero vino el más famoso, tu mejor amigo, Tragabala. El más famoso. De las redes sociales, que le da Tragabala. Porque si no conoces a Tragabala, no tienen internet, sí soltero. Y hago lo que yo quiero, tú sabes, Mario. Súper que contento de estar aquí. Y ya, como tú dices, igualmente ya, uno te hagan de vender a la gente. ¿Ah? Que vengan, pero que no vengan con la mano vacía, como Mario. ¿Tú vienes con la mano vacía para Tragabala? Sí, sí, sí. ¿Cómo que no te puedo conseguir más que sea un par de dólares para traer? ¡Para! Ah, un par de fruta. Ya las otras te lo pasigo unos a gente. Ahí me da tu número de cuentas. Sí. No, sí, sí, Mario, apenas que no es que te encuentro que yo pasé una semana en mi casa. No estaba trabajando. Y recién llegué en mi propio. Otra vez. ¿Me puede ver? Ah. Claro. Tú el propio que te va a adoptar como papá, mejor dicho. Ya me quiere dar los apellidos. No me quiere dar porque no me quiere dar herencia. ¿Qué? Ah. Sí, ahora tú no me quiere dar los apellidos. Pero no, para que tú sabes, igualmente el propio que sabe todo, hermano. Bueno, antes ya anduvimos parchando. Buen rato con el hermano. Yo me acuerdo cuando nos fuimos más antes, pues, que grabamos cuando íbimos a una cantajita. Sí, pero anda hablando mal de mí, bro. Sí, pues, ya está. Igualmente, hermano, si tú estás a mí, porque tú sabes cómo yo hago. Anda que aproveche la situación para hablar mal de mí. ¿Aprovechalo? Sí. No, mi hermano ya está en otro tiro. Él dice que me... Lo mejor sería que no te nombres, que te deja vivo, ¿me entiendes? Anda. Anda aprovechando para hablar mal de mí, hermano. No, pues, ya no, ya no, nada. ¿Ah? Ya está casi no, antes hicimos un video. No me está olvidado que hicimos en celular. ¿Qué video? No lo que hicimos en celular es para. No. Que vino la chanui, vino peluche de TV, vino la marucha, marucha. Y yo, y ahí fuimos porque queríamos de parita visitar y no nos vamos a entrar al hospital. Y ahí tiró unas palabras de mal que igualmente no damos. ¿Sabes vivir a la de 60? Porque así como a mí me sacaste entre medio de estas redes sociales, a él también, pues, no. Tú no dijiste una primera persona que lo entrevistaste a él. Cuando le hacía los turuleques. Y ahí tiró. Ya.